Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Un documento con 110 páginas como evidencias presentó la Fiscalía de Nueva York a manera de resumen en el caso del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. Tango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández. Y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. En algunos detalles se da cuenta que se trata de un documento de más de 100 páginas. El escrito incluye a algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. De igual forma, se incluye al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y al expolicía Mauricio Hernández Pineda, programado para comenzar el 5 de febrero de 2024. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia, y la corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Medios de comunicación hacen eco de que el documento de 110 páginas contiene información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Job, el Tigre y a Mauricio Hernández Pineda en sus actividades relacionadas con el narcotráfico. El mismo escrito contiene información de evidencias que se presentarán en el transcurso del juicio. Entre ellos se encuentra un ex policía identificado como Mario Guillermo Mejía Vargas, el exalcalde narcotraficante del Paraíso Copán, Alexander Chande Ardón, el narco guatemalteco Víctor Hugo Díaz Morales, el rojo y el cabecilla del cartel de los cachiros, Davis y Leonel Rivera Madariaga. Son testigos clave que la Fiscalía usará en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el ex jefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el ex oficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de la forma en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. En la información del documento in limine, se revelaría que cuando se consumó la reelección de Hobbes para su segundo periodo presidencial, este mismo habría pagado a funcionarios de su partido nacional para contratar delincuentes e iniciar y cometer actos de violencia durante las protestas contra los resultados de los comicios que exigían su renuncia. La Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El juicio del exgobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene fecha programada para el 5 de febrero de 2024. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. De mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Kastel para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.